¡Nadie que me diga cómo debo ser! ¡Libre para ser y ley! ¡Libre para ser y ley! etcetera ¡Libre para ser y ley! la cabeza de mi compañero mira no me pegas porque me pega que bien suena porque le ha quitado el sitio que no me pegueis no me pegueis suena muy bien no me pegueis no me pegueis no me pegueis mal no pegueis mal a ver rebota rebota que tu culo explota vamos a un sitio que están preparando están preparando para un concurso un concurso que podéis haceros famosos y cantáis mal un concurso de comida no es un concurso de cantar mal vale así no me gusta la música entonces jero maíz va a ganar claro que voy a ganar y no viene con el público que nos va a mirar algo no no va a ver nadie y lily pasa de las cosas extraescolares y está siempre ahí haciendo deberes entonces vamos a dejarla ahí ella es muy seria es una repelente esa lily que si no hay un escenario ahí me gustan los rayos estamos en la voz de los monstruos la voz que no se está todo ahí está todo hay que ver a partiros unos cohetes vale 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 a kripenka le voy a dar un cohete oye eso no se me ve la cabeza a kripenka jejerey stem": ee ee eeh yה eamos el enderman o como si no hay uno de color con cuento de flor de color rojo 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 ahí rojo rojo no quiero color pizza para mí pa pues y para tijeromai de color lo quieres No me gustan los colores Cuento de toma, el rosa No me gusta el rosa Como una nena Como una nena Lo que va a hacer Voy a traer a mi cerbero y te va a comer Y te va a arrancar la cabeza ¿Y para ti, Luis? ¿Por qué me teletransporto? Yo también Pues te lo doy amarillo Zambi short, zambi short ¿Y qué hacemos con los cohetes? Vamos a ver, os explico Os explico una cosa, ¿vale? Aquí cada uno en orden, uno por uno Vamos a subirnos aquí al escenario Vamos a cantar la canción que menos nos guste Y después Pues los que están aquí sentados Que tenemos todos los demás Vamos a estar girados, mirando para allá Y si nos gusta la canción Lanzaremos cohetes Enseñanos a cantar Os vais a cantar A ver ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar la canción que mero me sé Vale Vale Venga Mirando para allá, mirando todo el mundo para allá, ¿eh? Me quedo callado Soy como un zombi dormido Que puede despertarse con solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto y voy Y te muerdo Y te lo digo a los gritos Y te ríes y corres Y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospecha cuánto te nombré Yo Que bonito Yo no me doy por vencido Yo no me doy el mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar un pedito Muy bueno Que me encanta Yo me rindo Yo me doy por vencido Es horrible Me he encantado Es horrible Que horrible canta Que feo Es el mejor cantante Me odié todo de ahora Si Me odiamos He perdido mis cohetes Venga, ¿ahora quién va a cantar? Profe, profe ¿Me prestas cohetes? Que los he perdido Yo también De nada, shift y click derecho Y se han convertido en papel ¿En serio? Si, se han convertido en papel Pero, ¿pero cómo se han estado tan mongólicos? ¿San todos mongólicos? No puedo lanzarlo Se convierten en papel Claro, porque eres trimanca Dame Porque no tienen manos Para lanzarla Ahora no se convierten en papel, profe Los míos también Nos han dado los defectuosos ¡Atención! Va a cantar trimanca Que no soy trimanca ¿Vengas a cantar hoy o mañana? Clipenca Yo te quiero enseñar Un mundo terrorífico Ve monstruito Y deja tu corazón destruir Yo te puedo mostrar Muchas cosas asquerosas Ve monstruito Y déjate llevar A un mundo fatal Un mundo fatal Un mundo en el que tú y yo Podemos convivir Como monstruos Sin nadie que no olvidar Un mundo fatal ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me ha gustado mucho! Esto está muy bien cantado Qué asco No me gusta la música Ha cantado demasiado bien Clipenca No, no No, profe Que no se da otra Me ha dado mucho asco Ha cantado muy bien Sí, a mí también Voy a vomitar Quiero jugar un juego contigo Dame cohetes Estoy en gol 6 Ya te he dado ¿Queréis callaros que va a costar Freddy Mocho? Pero no vino mi papá Ni mi mamá para escucharme cantar Nada Se va a comer por la tele Freddy Mocho Esto es la voz Qué gran canción Me encanta Qué bueno Me gusta mucho la canción Qué canción más bonita Bien Freddy Mocho Bien ¡Acá estoy! Ya puedes volver a tu asiento Que me encanta ¿De verdad? Pero suyo así Otra Otra Bien Bien En la oscuridad me escondo Soy malo pero en el fondo Solo quiero hacer amigos Voy por ese mundo tan cuadrado Buscando un excusado, me dio ganas de ir al baño Freddy el oso soy, animatrónico, pero con corazón Freddy el oso soy, animatrónico, pero con corazón No se ha parecido, se ha muerto, se ha muerto, la magia no vale, descalifiquenlo, loco de magia no vale Es que es un animatrónico y cuando no le miras se va por ahí A ver que es capaz de hacer lo peor, que es capaz de hacer lo peor, que Freddy y Mocho Pero es peor que Freddy y Mocho no se Que Mike se lo he elegido Vamos quiero Mike Pero no vale hacer teletransportaciones, eso no cuenta No me gusta la música Yo te apoyo amigo Dame la nota, es un termino Te doy la nota Dame la nota Perfecto Correcto José Manuel Gracias Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía pues ven a la escuela de los monstruos Espera, necesito instrumentos No me gustas Si toco la trompeta, si toco el violín, si toco el clarinete, si toco el tambor, RON 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 Ya esta Bien, ha sido fea, ha sido fea Que mal has hecho Que mal has hecho Lo se Ha hecho muy bien Soy el mejor cantante de mi casa Venga, el endermino, dale tu No, me toca a mi Quiero yo, primero Dale tu Vale Dale Dale Profe, profe, ¿Puedo hacerlo de vuelta? ¿Te ha gustado el cabinete? ¿Te gusta el cabinete? Si Si tu eres malo Yo soy mas Soy el tío mas malo Que te paso imaginar Si tu eres malo Vas a flipar Porque soy un tío muy chungo De verdad Malo Chungo Malo Ya Gracias Gracias Ya Gracias Alingo Buen Qué poquito ha cantado Qué poquito ha cantado Duey Profesor, ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? De momento yo creo que el qué peor Lo ha hecho Vamos a votar Vamos a votar Pero no lo digas Eso no tienen que decir los suscriptores En los comentarios favorito yo voy a ser el enderman tú lo vas a ver pero en ese cabezón rey no puede ser como yo fuerte y tan velo y yo voy a ser el enderman la lala 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 la lala que diga lo que debo ser nadie que me diga cómo de vos Libre para ser Y ley Libre para ser El rey Una patata Que buena Mi favorito Que mal cantas Que mal ha cantado Esos gallos han sido increíbles Que mal cantas A ver, a ver, venga, siéntate ahí Zombisor, porque Slander Mino siempre tiene que ser el mejor en todo Que asco Calla, calla Deja de tocarle el clavinete A el Ender Mino A ver, no toques el clavinete A la Enderman, por favor Le tocó la trompeta Taratara, tareta Cada uno de vosotros Va a elegir un favorito que no sea él ¿Vale? Y vamos a ver quién es el que termina ganando Yo, yo tengo el mío Yo tengo el mío Espera, calla, calla Skripenka ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito Ha sido Sawimba Uh, Sawimba ha ganado un punto Uh, fuera Fuera Buen, gracias Predimocho, ¿cuál ha sido tu favorito? Mi favorito fue Sawimba Guau, gracias 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 Se ha ganado dos segundos Aquí hay tontos Jajajaja Es el mío ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es mi querido amigo Haromai Haromai gana un punto Uh, yeah Sawimba, ¿quién es tu favorito? Mi favorito ha sido Flipenka Flipenka Olipenka 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 Y me ha ganado un punto Me ha ganado un punto Te comen el culo Jeromai, ¿cuál es tu favorito? Eh, es el endermino, es el endermino El endermino Eh Claro, un punto Hay un empate entre nosotros tres Voy a dar un punto más A el endermino Uh, eh El endermino siempre me ha ganado un poquito Él es el mejor Ahora viene empate Así que quiero una batalla de gallos aquí Voy a haceros beatbox y tenéis que rapear Venga, vale Primero el turno De Lendermint Eres muy manca Por eso tiene la cara blanca Oh, yeah, motherfucker Mi amigo Roberto Murió de sobrepeso Y tú estás muy obeso Y la cara se te ve rara ¿No será que estás muy mala? Oh, yeah Oh, oh, oh Soy el endermino Y va por mi camino Te voy a dar como un pepino ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, el endermino! Si quieres, cógeme Esto que tengo aquí Que se llama pepino Es que no puedo, brother ¡Y se copia de mi rima! Pues mira, tienen catamanca Pero tú tienes la cara muy blanca Sí Peínate Peínate flequillo El endermino Peínate flequillo Aunque no tienes Sácatelo del bolsillo Sí ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Eso no es una cara Eso es todo frente ¡Sí! ¡Vamos, Vicente! ¡Uh! ¡Se puede ser muy mal bien! ¡Uh! ¡Qué caca! Yo creo que aquí ha habido Ha habido, ha habido masacre, ¿eh? Tenemos que gritar alto Para, para el que nosotros Nos haya gustado más, ¿vale? ¡Sí! ¡Primero! ¡El endermino! ¡Bien! 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 ¡No me gusta! ¡No me gusta tanto, gente! ¡Bien! 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 Bueno, que los suscriptores También valoren Pero que lo digan en los comentarios Cuál de todos les ha gustado más Que al final de la batalla de rap También Quien le ha gustado más también ¡Claro! ¡Y también cuenta el profesor! Y si les gusta mucho este capítulo Repetimos con la voz del otro, ¿vale? ¡Bien! ¡A mi me ha gustado! ¡Suscríbete al canal!